Conducir distraído es un hábito muy peligroso. Conducir distraído es toda aquella persona que al conducir voltea a cualquier otro lado, menos a la carretera enfrente. En el 2014, 3,179 personas murieron debido a este problema, y 431,000 sufrieron terribles accidentes por culpa de conductores distraídos. Manejar distraído incluye hablar, comer y ajustar el radio o sistema de navegación. Sin embargo, hoy en día los teléfonos inteligentes han llevado al conductor distraído a un nivel más elevado al textear, buscar algo en el Internet y hasta tomar selfies al manejar. Debido a que textear requiere de atención visual, manual y cognitiva, por parte del conductor es sin duda alguna la distracción más alarmante. La mejor manera de terminar con este problema es educando a nuestra comunidad acerca de los peligros que envuelve este tema. Cabe mencionar que usted podría recibir una infracción de tráfico de hasta 100 dólares, al igual que cargos correspondientes si usted causa un accidente por textear y manejar. Por favor, comparte esta información con otras personas. Juntos podemos salvar vidas inocentes. Este mensaje es un esfuerzo en conjunto entre la Oficina del Sheriff del Condado del Paso y el Departamento de Policía de Colorado Springs, Sección de Prevención del Crimen, así como la Sección de Relaciones con la Comunidad.